Gracias, secretario. Pues saludo a mis compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión de Energía, en donde el grupo mayoritario ha convertido a este Poder Legislativo en una oficina de oficialía de partes al servicio del Ejecutivo Federal. Yo inicio mi comentario comentando un tema muy importante y lo hago a manera de ejemplo. La termoeléctrica de Tula es la mayor fuente de contaminación para el Valle de México. Daña los pulmones de los habitantes de esta región con partículas 2.4 micras de azufre, en verdad, compañeros de la mayoría. Este tipo de energía quieren que tenga preferencia sobre la energía generada por el sol y el viento, porque eso es lo que van hoy a aprobar, compañeros diputados de Morena. Esta Comisión de Energía tampoco consideró las opiniones de los expertos del Parlamento abierto. Fue una total y vil simulación. Una vez más, desestiman la participación de la sociedad civil y de los expertos en la materia y académicos, en los asuntos de interés general. Así, todos los desestimaron la voz de los expertos al inicio de esta pandemia y ya vimos los desastrosos resultados del año. Hoy también lo hacen en el tema de la electricidad y desafortunadamente los resultados de sus actos traerán desastrosas consecuencias. Consecuencias ambientales por el cambio climático, tarifas más altas o subsidios más altos por la tecnología obsoleta. Este dictamen busca también darle un respiro a Pemex porque se está ahogando en combustible, pues dicho combustible no cumple con las reglas de la OMI de tener menos del .5 de azufre más a más. El combustorio de Pemex tiene hasta 5% de azufre más a más. Esto está por encima, lo repito, por encima de lo permitido en las estándares internacionales. La soberanía energética es simplemente un pretexto. Los diputados de Morena y sus aliados rechazaron la opinión de la Comisión de Economía hacia esta iniciativa porque no les gustó que les señalaran que va a dañar los bolsillos de las y los mexicanos a través de tarifas más altas y mayores subsidios. También la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, recomendó no aprobar la iniciativa porque va en contra de la libre competencia e invade sus atribuciones. El artículo 28 de la Constitución establece la autonomía de la COFESE. Se establece que la COFESE debe garantizar la libre competencia y concurrencia. En la evolución del sistema eléctrico nacional, no debe de tener cabida el combustóleo ni el carbón. El presidente Andrés Manuel prometió en mayo del 2018 impulsar las energías renovables a través de su propuesta Natural Amlo y hoy hace completamente lo contrario con esta iniciativa preferente. Movimiento Oceano siempre ha actuado con congruencia, rechazando los actos de corrupción, pero también los actos de incompetencia. Por eso les digo a los diputados de la mayoría que sin energías limpias no puede haber contratos limpios porque la contaminación también es por su propuesta. El presidente Manuel Bartlett se comprometió a no apostar por el carbón y el combustóleo en una comparecencia en este mismo salón. Y hoy falta a su palabra, mintiendo y traicionando a todos los mexicanos. También el licenciado Octavio Oropesa se comprometió en este recinto a buscar alternativas para terminar con el combustóleo contaminante de Pemex, pero ahora, en complicidad con la CFE, adoptaron decisiones en perjuicio de la salud de todas y de todos los mexicanos. Y aprovecho para comentar que Movimiento Ciudadano no firmó el Pacto por México que firmaron el PRI, el PAN y el PRD, ni la reforma energética. Movimiento Ciudadano representó a los ciudadanos en ese momento y no a los empresarios. A diferencia de algunos legisladores que hoy están en Morena y en su momento fueron del PRD. No a la ley con custóleo, como lo está demandando la sociedad civil a través de las redes sociales. Es cuanto.